¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Por qué? Con que el don don otra vez con su máquina de muerte. ¡Una, dos! ¡Y me voy a mi mojona! Otro con su máquina de muerte. Otra vez. Y lo vuelvo a matar. De aquí. Es que se demoró la máquina de muerte. ¡Oye! ¡Danza! ¡Una mata! 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 ¿Sabes qué? ¡No, huequita! ¡Ah! ¡Termimos! ¡Termimos! ¡Una mata! 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 Colocando cargas Colocando cargas Máquina de guerra enemiga desplegada Máquina de guerra aliada desplegada Vamos, vamos Venga, venga ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¿Me mataron? Me mataron El peino El peino inventó el traje Y regresó ¡Ay! Está bien ¡¿Por qué? Laparta abierta. La pata hacia arriba Ahí está Hay religión ¿Qué? Eso es para hacer el minuto Marcos Pecaciones ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.